Y me encuentro solo, triste y solo, equivocado Empezaré otra vez, pero solo, triste y solo He enamorado, no he terminado No soy hombre, pero sé muy bien Que el amor no llega sin irresperado Y pensé en tomar mi tiempo En adorarme a lo correcto Pero cuando menos pensé Y me encuentro solo, triste y solo He equivocado Empezaré otra vez, pero solo Triste y solo He enamorado, no he terminado No quiero más amar por amar Esta vez yo voy a estar más seguro No quiero sentir más lo que es dolor en mi corazón Ya no me cabe más sufrir el corazón A pensar en él otra vez, pero no lloré Y me encuentro solo, triste y solo, equivocado Empezaré otra vez, pero solo, equivocado Empezaré otra vez, pero solo No quiero estar solo otra vez, pienso en ti donde quiera que estés Y como amigo sería mejor, porque no quiero sentir más dolor No quiero estar solo otra vez, pienso en ti donde quiera que estés No quiero sentir más dolor, no quiero sentir más dolor Ni sin en ti donde quiera que estés Ni sin y solo Y sin en ti de drama Ni sin y solo Solo, triste y solo equivocado, triste y solo enamorado Solo, triste y solo no me encuentro Solo, triste y solo equivocado, triste y solo enamorado Pero no he terminado Y me encuentro solo, triste y solo equivocado Empezaré otra vez, pero solo Solo, 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 solo Solo, fucking hearty, triste y solo Triste y solo, solo, triste y solo Triste y solo, solo, solo Triste y solo, triste y solo Triste y solo, solo Empezaré otra vez, pero enamorado no terminado Solo, triste y solo equivocado, triste y solo